Las zonas de empleo y desarrollo, sede por sus siglas, continúan construyéndose en el país. Sin embargo, nace una especulación de qué podría ocurrir con las mismas, ya que en su momento se creó una campaña que no debería existir por la forma de violación de la soberanía nacional. Ahora en día, algunos están dispuestos a cambiar tal reglamento, pero necesitan respuesta por parte de autoridades. Según este exdiputado de Libertad y Refundación, no se puede dejar ir la inversión en el país. Es importante que el gobierno que dirige la presidenta Xiomara Castro de Zelaya encuentre los mejores mediadores, los mejores abogados para dialogar con los ejecutivos de las sedes que ya están instaladas en Honduras, a efecto de llegar a un acuerdo que signifique un equilibrio entre las partes. Aquí no hay que desconocer que el tema de inversión y el tema de generación de empleos que puede traer las sedes en el país se necesita. Y yo quiero de veras aplaudir y alabar a todos los sectores que han elevado su voz de protesta para que no continuara la violación a la Constitución de la República, a su soberanía y a la forma de gobierno con este tema de las sedes que finalmente fue hecha en reversa la reforma constitucional para que las sedes dejaran de operar. Sin embargo, también es de altísima preocupación el hecho de que esta gente pueda demandar las exiguas finanzas del Estado y sacar esa enorme cantidad de dinero que han dicho y que podrían servir para tantas necesidades en el país. Mientras que el presidente del Consejo Hondureño, la empresa privada COEP, aduce que por los momentos no hay un interés de demanda por parte de inversionistas de las sedes, solo el interés de sacar a la nación adelante. Yo he hablado con ambos lados, ambos lados están dispuestos a sentarse a la mesa, he hablado con los inversionistas de Próspera y ellos me insisten que su intención no es sacarle nada al Estado de Honduras, que lo que ellos quieren es reglas claras para poder desarrollar su proyecto. En ese sentido, creo yo que deben sentarse a la mesa a la brevedad posible. Mientras que el Secretario de Desarrollo Económico indica que no es necesario llegar a instancias de demandas y con el diálogo se puede resolver todo. Eso pues precisamente es lo que nos da a nosotros la seguridad y la tranquilidad de que nosotros tenemos buenos argumentos, pero independientemente de eso, no queremos nosotros llegar a eso, aunque sabemos que estamos fuertes para enfrentar un caso, pero esa no es la idea. La idea es que podamos llegar a un acuerdo amistoso sin tener que ir a ningún arbitraje ni a ninguna demanda, pero para eso necesitamos sentarnos con los señores de Próspera que hasta el momento no han querido hacerlo. Por los momentos, autoridades gubernamentales están abiertos ante diálogos con representantes de las diferentes sedes en el país. Con la opinión en cámaras y edición de William Corrales, les informó Román Paz para el Centro de Noticias, GoTV. stuff 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 Wasn't Full